Amigos, continuamos con ustedes y se unen al panel nuestro de esta mañana, Efraín Sánchez. Muy buenos días, Efraín. Buenos días, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias a Dios. Y ahora creo que usted mejor. Eso, gracias a que usted esté mejor ahora por estar en nuestra presencia aquí, de verdad que es un honor. La licenciada Enid Flores. Buenas tardes. Ah, bien, María, qué melo. Será que hicimos dos programas ayer. Podría ser, podría ser. Continúa con nosotros el compañero Hugo Molina y el licenciado Víctor Vázquez. Y antes de irnos a la pausa, el licenciado Víctor Vázquez está corriendo por un puesto electivo, nunca he mencionado el partido, no pretendo hacerlo tampoco. Le estaba preguntando, estábamos hablando del ambiente de Navidad, que yo encuentro que la gente se saluda hasta distinto, hasta el mismo vecino que tú le dices buenos días durante todo el año, buenos días, y ahora es buenos días, felicidades, como que cambia la expresión, que se establece un diálogo. Eso te pasa con los vecinos, compañeros de trabajo, con tu propia familia, este con tu pareja, etcétera, etcétera. Y que reina ese ambiente. Él me dice que él se siente, participe de ese ambiente. Pero el ambiente de la política está igual. Está un poquito distinto a ese. Un poquito distinto. Cada día, pues, se unen más personas que están tratando de correr por distintos partidos, por distintos puestos. El pueblo de Puerto Rico está preocupado también por la situación económica que estamos pasando, que no es precisamente la más fácil. No se ha pagado el bono de Navidad todavía para muchas personas. Muchas personas están pensando cómo van a invertir los últimos 15 o 20 pesos que le quedan en el bolsillo. Y, pues, cuando la gente está pasando por situaciones parecidas a esas, pues, no saben realmente si están disfrutando nuestra época navideña. Yo, yo no sé si todos los políticos activos que están en puestos y los que aspiran a estar en estos puestos, como es el caso de usted, están conscientes de que de la manera que yo me levanto todos los días, Hugo, Enid, Efraín y tres millones de habitantes, depende mucho de la actitud de ustedes, de lo que ustedes nos transmiten a nosotros. Si ustedes nos transmiten a nosotros un mensaje de paz y venimos a trabajar, estamos convencidos que tenemos que hacer alianzas y comprometernos, porque tenemos un fin común, que es Puerto Rico. Si nos separan en bandos y en rebaños, así vamos a vivir en la urbanización, así vive alguna gente en su propio seno de su familia. Y yo creo que depende mucho de los políticos hoy en día y en este año de elecciones, nos van a determinar que no me dañen el airecito fresco de la Navidad. Exacto, que haya un ambiente de paz, de cordialidad, de interés por los demás compañeros, amigos, de las demás personas que están alrededor, no solamente pensando en una campaña o pensando en nosotros solamente, sino compartiendo con todas las personas que estén a nuestro alrededor. Y llevándonos ese mensaje positivo, ¿verdad, Enid? Bueno, sí, es necesario ver el mensaje positivo cuando tú te levantas por la mañana y ves que hay 130 millones de dólares que no se han podido pagar de bonos de Navidad, que existen deudas que tenemos que pagar que son obligatorias, y además de todo esto, pues obviamente no existen los dineros suficientes en las arcas del gobierno para poder pagar servicios esenciales que todos nosotros necesitamos porque es parte de nuestro día a día. Así que obviamente, aun cuando trata el ciudadano común, como tú le llamas el ciudadano a pie, el sentirse de la mejor forma posible y ser participativo de estas festividades, no es menos cierto que hay una situación de incertidumbre, una situación difícil económica en el país causada por el gobierno. Y realmente eso nos pone a todos en una disyuntiva de o me alegro completamente o cómo lo voy a trabajar. Claro está, volvemos. Es de parte del gobierno, pero el gobierno al no poderle pagar a su pli de oreja, al no poderle pagar a sus empleados, pues afecta el circular de efectivos precisamente en una época navideña que se necesita. Así es. Tenemos que reconocer que no vivimos en Orlando, en Disney World, ni en Los Ángeles en Disneyland. Y de hecho los que van para allá que piensan que están en Disney tampoco. Y en París, en Disney Euro, el de París, estamos viviendo una realidad de nuestra vida. Y lo que tú dices es muy cierto, es muy cierto. Y cae perfecto con lo que estoy diciendo. Porque lo que me estoy refiriendo es el mensaje que me lleve el político actual, independientemente del partido, sobre esa situación, que la tenemos. Es una realidad. Es una realidad. ¿Cómo la vamos a trabajar? ¿Cómo la vamos a enfocar? ¿Y quién utiliza eso para crear más malestar, más división, tirando culpas? Donde ya lo mal hecho está mal hecho. Hay que identificarlo. Y detener, se lo pido al señor, detener la mentira. O sea, yo estoy cansado de los políticos ambusteros. Y me perdonan todos los políticos, ¿verdad? Con mucho respeto. Pero tenemos demasiado de mentiras. Yo creo que la mentira en ocasiones tampoco es ni siquiera que te digan la mentira directo. Es que realmente te ocultan información. Y tanto el que brinda la mentira directamente como el que no da la información completa está mintiendo. Está mintiendo de una u otra forma. Yo siempre he dicho que esa línea es tan y tan finita que desaparece. Porque para mí tan mentiroso es el que me miente como el que me oculta la verdad. Por ende. Esa rayita desaparece. Si vamos a eso, tenemos que descartar al 100% del puertorriqueño como para ser partícipe de un puesto electivo. Porque de alguna forma, uno u otro, de alguna forma mentimos. A lo mejor queda un por ciento todavía por ahí. Y tenemos que rescatar. Pues si no, vamos a tener que traer una junta de Estados Unidos. Bueno, es que... Que el ser humano es ser humano. Miente todo el mundo. Eso venía. Yo sabía que venía a pura. Si viene con una junta de control fiscal federal porque aquí no va a haber dinero para manejar esto. Y entonces la mayoría de los políticos obviamente no van a poder manejar o controlar sus municipios, sus corporaciones, el gobierno central. Nosotros venimos diciendo hace meses que aquí se va a tener que decidir entre pagar la policía este mes, pagar las enfermeras el otro, pagar los maestros el otro. O sea, coger dinero de un lado y ponerlo en el otro como hicieron con el clubback. Ya empezamos. O sea, ese es el primer paso que tú das de sacar dinero de un sitio para desvertir un santo para vestir otro para que en arroz y habichuelas lo puedan entender. Pues mira, Jorge, lo que falta es que cuando colapse los muchachos aquí, obviamente, tú sabes que cogen sus maletas y se van y aquí nadie quiere la presión, a nadie le gusta. O sea, mientras estamos cómodos, bien. Entonces, que venga una junta de control fiscal quien va a gobernar en la junta de control fiscal. Sí, definitivo. Entonces, a eso es que vamos. Entonces, por el momento, ahora mismo, vamos a pasar unas navidades con mucha tensión. ¿Por qué? Porque aquí los muchachos no han querido aceptar la realidad y yo entiendo que si tú no tienes el dinero, ¿verdad? Es como si tú tienes un negocio y el negocio te va mal y viene alguien y te dice, mire, yo te puedo ayudar poniendo capital, pero a la misma vez yo voy a administrar y tú dices, claro, yo si tú vienes a administrar, yo prefiero que el negocio se caiga. Pues eso es lo que va a terminar pasando aquí en Puerto Rico. O sea, te quedas sin la soga y sin la cabra. Entonces, al final y a la postre, pues van a tener, va a ser peor porque la recuperación va a ser más lenta. Pero sabemos, Jorge, sabemos. Faltan 3 mil millones de dólares para pagar de aquí a junio. No los tenemos, pero pretendemos que nos los dé el gobierno federal y nosotros seguir haciendo lo que nos dé la gana porque es que nosotros tenemos soberanía. O sea, y esas son las cosas que nosotros tenemos que ser más humildes y entender que no lo hemos podido manejar y entonces esa humildad, con esa humildad que tenemos que aceptar nuestros problemas, entonces aceptar que venga otro nos ayude a salir de la situación para entonces a mediano plazo nosotros volver a tomar el poder que teníamos y poder entonces demostrar de una vez por todas que sí tenemos las capacidades para hacer el trabajo correctamente. Lamentablemente, nos guste o no, para ahí vamos. Eso es como cuando uno busca a alguien que le ayude a cuadrar la chequera y después que pasan muchas horas tratando de cuadrar esa chequera y se la entregan a uno, la persona dice, gracias. ¿Y cómo vas a seguir? Pues hacié todos los pagos como los hacía siempre. Aquí lo decimos. Vas al naturópata, te hace unas recomendaciones, cambiarle a tu dieta, etcétera, etcétera, para evitar los quebrantos de salud que tienes ahora mismo y la gente lo hace. Mira, yo me siento nuevo, a mí lo de la diabetes se fue, la presión se fue, esto, 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 y tú lo miras y dices, pero ¿y con esa dieta? No, no, la que hice para que se me fuera eso, ahora volví a lo normal. Pues ya mismo tienes que volver a comenzar porque lo que adelantaste lo atrasaste es tú mismo. Hemos llegado al final de nuestra primera hora de programa, estamos preparados y listo para la segunda hora a la cual daremos comienzo después de esta pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!